Entonces, nunca te desanimes a si tú dices Krishna, tú estás con Krishna. Si estás al lado de un devoto de Krishna, estás con Krishna. Si estás comiendo pesado, si estás leyendo los libros, estás con Krishna. Como cuando Krishna se escondió de las gopis, ¿no? Y se dijo, yo siempre las estuve viendo, me escondí de ustedes, pero nunca las dejé. No podría dejarlas, es imposible. Para Krishna eso es imposible, porque él es un gran caballero, 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 caballero. Caballero, 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 es un gran caballero, no puede dejarlo. Su naturaleza es proteger, entiendes? Esa es su naturaleza. Entonces, Krishna me protege, yo soy muy lujurioso. Ah, va a ir embora, si vas a ser lujuroso, va a ir embora. Eso no es proteger, eso no es proteger. ¿Entiendes? Me proteja, estoy ferido. Estoy muy todo ferido. No, si estás ferido, va a ir embora. No, eso no es así. Uno protege al que precisa protección. Entonces, si yo hablo de Krishna, oh Krishna me protege, soy muy disurioso, soy muy apegado, soy muy fraco, soy muy dominante, me protege, Krishna me protege, no me gusta de cantar mis voces, no me gusta, me protege. No es que Krishna te va a rechazar, ¿entiendes? Entonces, no tan gordice, yo preciso de máxima bautismo, soy más cariño. Entonces, si voces, recoñece, 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 sus debilidades, sus anartas, estoy descubriendo, ahora estoy descubriendo, ahora, en este mismo momento, estoy descubriendo. Anartaniru. Krishna, misericordiosamente te muestras. Olia cara, olia, olia. José Frigisoso, Frigisoso, yo siempre cuento, voy a contar de nuevo para purificar, cuando yo llegué al templo, al templo por primera vez, por primera vez, entré al templo, Hare Krishna, con los Hare Hare, ¿no? No. La puerta del templo estaba aberta, como siempre, aberta. Baja, a ver que la puerta estaba aberta. Y subí, no tenía ningún. Ese objeto es alegrísimo. Y después, entré así, adentro, y mirá, estaba la cocina, y estaban las panelas. Las panelas, sucias, a tiempo que vi. Yo pensé, wow, unas panelas, nunca había visto panelas tan grandes, que me eran así en mi vida. Y dije, wow, ¿quién tendrá que lavar estas panelas? Una voz interna, una voz interna, una oportunidad para vosé, ¿no? Vosé lavar las panelas, ¿no? Y si te quieres purificar, si quieres ser aceitado, o si te tienes que lavar las panelas. Entonces, pensé, bueno, y pensé así, ¿no? Pensé, yo voy a lavar las panelas. Eso parece, parece que es un servicio grande, difícil, pero la verdad no es un servicio difícil, porque... Aquí los caras son vegetarianos. Las paredes no tienen grasas, no tienen nada, es muy fácil de limpiar. Entonces, parece que es un gran servicio, pero no es un servicio. Yo soy muy inteligente. Entonces, ahí, Bacta Aurelio, se puso limpiar las panelas. Inmediatamente fue engañado por Krishna, porque las panelas estaban llenas de gi. Y, por supuesto, no había jabón, no había agua caliente. Por un arreglo de Krishna, pues Krishna ya tenía todo pensado desde antes. En Argentina, las manzanas, no sé si ahora o no, pero en esa época, las vendían envueltas en unos papelitos azules. Así, unos papeles. Todas las manzanas, entonces compraban cajas y estaban todas las manzanas envueltas. Ellos sacaban esos papeles, y con esos papeles limpiaban las panelas, ¿no? Tiraban oídas panelas. Entonces, así, Bhagavan Sri Krishna, lo mismo comienzo te muestra, te muestra, te muestra. Tú tienes este anarta. O sea, claro, o sea, es preguisoso. Yo pensé que yo no era preguisoso. Que no, que yo no era preguisoso. Y así uno empieza a encontrar muchos anartas, muchos defectos. Y toda esa grasa de Krishna, para que uno sea humilde. Humilde. Todos esos anartas te ayudan a ser humilde. Y todos esos anartas son imposibles de tirar. Sólo mediante la grasa de Krishna. Pues eso sí no puede tirar esos anartas. Es imposible. Por eso Krishna es llamado Avitra, Utama. Hay una, ya vamos a decir así. Avitra.